Todos podrán realizar estas actividades. El dictamen que se aprobó por unanimidad en la Comisión y al que ha tenido acceso Europa Press incluye las compatibilidades a siete diputados que se han incorporado a la Cámara en los últimos meses y la actualización de las actividades que realizan algunos de los que ocupaban escaño desde el inicio de la legislatura. De su lado, la periodista docencia y clínica veterinaria su compañero, el también independentista Compatibilidad para la Docencia ha logrado también asimismo cargos locales con o sin dietas el diputado de UPN por contra. El diputado del PP por Pontevedra la socialista canaria también es patrono en este caso de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FASE, el que fuera subdirector de gabinete de José María Aznar. Gabriel Elorriaga, quien pasado verano heredó el escaño que dejó la ex ministra cobrar por cursos como gran parte de los miembros del Congreso, Elorriaga ha obtenido aval para escribir artículos y hacer colaboraciones esporádicas en medios de comunicación, o impartir conferencias y clases, siempre que no cobre del sector público. Su compañero, el dirigente popular, por último, la Comisión ha tomado nota de la decisión de la portavoz de Bildu. El periodo de Rubio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.